...todo un cosito para ponerle, para que sea sumergible. Lo hacemos por ahí. ¿Cómo sabes usarla? No sé. Sí. Sí, y un poco más, y definitivamente también se... ...y aparece todo esto. Todo esto es un video. Lo que estás grabando, toda esta conversación, todo esto. Porque cuando vos prendes la cámara desde este botón, arranca el menú. Ay, con el freno. Para hacer capturas rápidas.